El moderador de este panel es Marcos de Monte, el presidente del astillero Río Paraná Sur y presidente de la CACIM. Y bueno, también es integrante de la BIN y también es integrante de la FINA, de las dos instituciones principales del sector que hoy, por distintos motivos, no están acá. Estaban invitados Domingo Contesi y Sandra Cipolla, que siempre nos acompañan. En esta oportunidad, por razones de las complejidades de la fecha, no pudieron estar. Pero de alguna manera, Marcos, te va a tocar a vos tomar el lugar de los privados en esta charla, ya que tenemos aquí los dos principales astilleros públicos de la Argentina. Así que, Marcos, te dejo para que modeles el panel y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias Ariel, buenos días a todos. Y un poco tomando las reflexiones que dejabas, justamente estaba viendo esto del título, de una industria naval en marcha. Y bueno, en algún aspecto sí, en otro no. Voy a intentar evitar comentar algo brevemente de por qué sí y por qué no, para después darle la palabra a Miguel y a Pedro y a Pancho. Pero, particularmente, la industria naval ha tenido una especie de renacer con algunos matices, porque no ha sido homogéneo. Eso se fue dando a través del gobierno actual y del gobierno anterior, con alguna decisión de comenzar con la renovación de flota pesquera. En el gobierno actual se profundizaron esas medidas, se determinó la industria naval como un sector estratégico, lo cual fueron medidas muy importantes, siempre digo lo mismo, se podría llamar una especie de política de Estado, porque en dos gobiernos distintos, de distinto color político, pudieron mantener una línea y un camino y seguir profundizándolo. Así que esperemos que eso siga desarrollándose hacia adelante. Pero bueno, como les decía, esto se notó particularmente en la industria de la pesca, un gran desarrollo con los astilleros fundamentalmente de Mar del Plata y hacia el sur, con un gran volumen de actividad, no tanto en los astilleros que estamos inmersos en el sistema de navegación troncal. Y me parece que a partir de ahí es el gran desafío y el trabajo. Algunas voces escuchamos en la apertura en el día de hoy, manifestando todo esto de la cuestión de desarrollo de la marina mercante, cabotaje y todo lo que sería el transporte tanto fluvial como marítimo en la Argentina. Me parece que ahí hay una cuenta pendiente. Lo positivo de todo esto es que el plan de renovación de flota pesquera ha sido y está siendo un éxito en el sentido de que se han construido una gran cantidad de embarcaciones en el país, con la más moderna tecnología, los mejores estándares de construcción a nivel internacional. Se ha logrado bajar el promedio significativamente de antigüedad de la flota pesquera. Y me parece que con ese caso testigo tenemos un buen putapié inicial como para comenzar a trabajar. Muchas veces se dice que la industria naval no está a la altura y creo que eso ha sido una cabal demostración en estos tiempos de que se ha apostado por un sector y el sector ha respondido con un incremento muy importante en la cantidad de trabajo, en generación de empleo, en inversiones. Tanto es así que en astilleros como en el caso del nuestro y otros astilleros de la hidrovía hemos participado en ese proceso de renovación de flota pesquera y esperamos de aquí en adelante poder dinamizar también el sector de transporte y trabajar en ese sector que me parece que es un sector que tiene mucho para dar y particularmente la marina mercante es muy necesaria en nuestro país, como se comentaba por el tema de poder hacer y extender nuestras fronteras de producción y poder darle posibilidades a las economías regionales en distintos puntos del país. Así que bueno, sin extenderme mucho más, les voy a preguntar tanto en primer lugar a Miguel y después a Pedro y a Pancho, bueno, cuál es su visión desde los astilleros del Estado, los dos mayores astilleros de la Argentina, sus proyectos actuales y su visión futura de hacia dónde va la industria y esperemos que realmente sea una industria en marcha como titula el panel. Bueno, buen día para todos, muchas gracias Marco. Tenía un video o un power para pasar, pero no va bien. Pero igual, la verdad que la idea que hoy tenía en la charla, después de haber estado reunido todos estos días con Pedro y también por supuesto a través de Pedro con Pancho, es contarles un poco qué es lo que están desarrollando los astilleros nacionales, los astilleros estatales, si bien nuestra conformación y nuestra identidad son diferentes, Tandanor, como ustedes saben, 140 años de historia, 143 años, rescatada como una de las primeras empresas privatizadas y malogradas en los 90 por sus trabajadores y en estos días elegimos definir como refundada por Néstor Kirchner, porque realmente en el 2007 eso es lo que ocurre y entonces a partir de ahí el astillero empieza a contar una historia diferente. La historia que cuenta el astillero es el primer desafío importante que fue la reconstrucción del buque Irizar luego del incendio y eso marca, por supuesto, la potencialidad y la calidad de nuestros trabajadores y también de nuestros ingenieros y de nuestros astilleros. Y en ese marco yo creo que tanto mirando la historia 40 años para atrás o más, como en esta historia corta, tenemos que reconocernos con autoestima de todo lo que podemos hacer. También es cierto que cuando nosotros llegamos en enero del 2020, el astillero tenía una dimensión muy achicada de sus potencialidades, simplemente los cuatro años del gobierno anterior lo habían ajustado a su unidad de negocios de la reparación, una unidad de negocios que funciona, que es importantísima, pero que definitivamente habían cerrado el astillero Storni, es decir, el astillero Domec García, ahora Storni, que fuera puesto a la administración por la ministra Nilda Garré a la administración de Tandanor en el complejo, lo que dio en llamar complejo industrial naval argentino y a partir de ahí contamos con esa infraestructura única y extraordinaria que es el astillero Storni con todas sus capacidades, movimiento de bloque de hasta 200 toneladas y un Sincrolif, una herramienta importante, importantísima para la Argentina y para Sudamérica, por supuesto, y esa herramienta nos permite también dar un servicio importante en lo que es la reparación. Entonces, cuando vimos esta situación, empezamos a imaginar que el astillero no solamente debía pensar en todo lo naval, sino que tenía que imaginarse una unidad de negocio en cada dirección, metalmecánica, pensar en YPF, pensar en, por ejemplo, trenes argentinos, y empezamos a pergeniar convenios con otros ministerios y no solamente, como era la tradición, con particulares armadores de buques y el Ministerio de Defensa a través de las necesidades de la Armada Argentina o bien con el Ministerio de Seguridad con Prefectura Naval Argentina. En ese marco pudimos, este año sin ir más lejos, en el año de la pandemia lo mismo, batimos récord de reparación en el astillero y hemos llegado, este año vamos a llegar a cerca de 80 embarcaciones privadas, además de todas las embarcaciones que a partir del FONDEF hemos podido modernizar o reparar y mejorar para la Armada Argentina. En ese marco hubieron grandes trabajos realizados en estos dos años largos, pero también descubrimos que teníamos un potencial enorme para el desarrollo de otro tipo de emprendimientos, y en ese marco surgió un proyecto para construir también puentes para el Ministerio de Transporte de la Nación, para trenes argentinos, son una idea de una estructura mixta de acero galvanizado en caliente y hormigón que salen de Tandanor ya prearmados y se montan, son puentes modulares. En un fin de semana se monta un puente de hasta 300 metros, que es una idea de una herradura para salvar los pasos a nivel, así como los pasos bajo nivel en la línea del Sarmiento, por ejemplo, suelen ser una solución, pero que demoran muchos meses y cuestan mucho más. Hemos encontrado una solución para una alternativa 10 veces más económica y también 10 veces más en tiempo, mucho más rápido. Luego también tuvimos la oportunidad con el FONDEF de comenzar la construcción de 12 remolcadores para la Armada Argentina, ya que la Armada en todo este tiempo, hace muchísimos años, solamente puede mover sus buques a través de la contratación y está dependiendo permanentemente de esa situación y nos parece que la Armada tiene que tener independencia plena para esa acción, tanto en Base Naval Puerto Belgrano como en Apostadero Naval o donde para el Irizar, que es la ex planta Tandanor, planta 1, ahí detrás del Hotel de los Inmigrantes, donde Tandanor está recuperando un terreno de 8 hectáreas y media en el corazón del puerto norte de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente estamos ocupando la dársena sur del puerto de Buenos Aires, con 34 hectáreas, seguramente todos aquí los conocen, de las cuales 21 hectáreas son de Tandanor y 3 hectáreas de la inversión que realizó la Armada Argentina en los 80 para la construcción de submarinos, que luego ese proyecto en los 90 fue paralizado y ahora está pensando justamente en renovar un plan, una planificación para comenzar nuevamente, se han evaluado las potencialidades del astillero, hemos viajado tanto a Alemania como a Francia para ver las alternativas de retomar un plan, ya que la Armada ha decidido discontinuar el plan de los submarinos TR-1700 de Thyssen y esa es una decisión tomada ya desde el año 2018. Entonces ahora sí está pensando en un nuevo proyecto y estamos nosotros involucrados en aportar la experiencia que tuvo Tandanor porque estaba construyendo un buque, un submarino que fue... siempre los proyectos se fueron interrumpiendo por la economía, nunca por la responsabilidad de los astilleros. Esta es una constante en la Argentina y también en la actividad pública y privada de los astilleros. Siempre fue la economía la que frustró los objetivos de las empresas. Y también estamos desarrollando el proyecto del buque hidrográfico que lo hemos votado hace unos días y estamos realizando los ajustes para la utilización de todo el equipamiento hidrográfico, seguramente dará una mano en el relevamiento del canal Magdalena, este buque nuevo, el servicio hidrografía naval perdió su último buque de trabajo, la Cormoran que está protegida en Tandanor porque se estaba hundiendo en Puerto Madero y hemos podido retomar también un proyecto que comenzó en el 2013, en el 2015 se paraliza, no tuvieron ninguna voluntad de continuar con los proyectos y lo retomamos en el 2020 para terminarlo este año. Posiblemente en estos días retomemos la construcción de la corbeta del Bicentenario, un gran proyecto del arquitecto Frers que se lo cedió a la Armada Argentina a través de un grupo de almirantes que tenía que ver con festejar desde la industria naval el Bicentenario del país. Ahora la Armada lo va a tomar como propio y lo vamos a convertir en un buque escuela. Tiene grandes aptitudes ese diseño porque va a permitir que navegue con personas discapacitadas o incapacitadas o limitadas en sus movimientos, tiene accesibilidad en todos sus sectores y esto va a ser muy importante. Luego también queríamos mencionar que estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hemos tomado la construcción de casi 3.000 toneladas de acero para ejecutar mobiliario urbano, pero no es mobiliario urbano tradicional, es un mobiliario urbano para los barrios populares, lo que va a permitir que todos esos barrios resuelvan estas cosas que son tan simples y que uno siempre cuando los recorre ve que son tan peligrosos. El cruce de canales, el cruce de cunetas, todos con puentes metálicos también galvanizados para garantizar la durabilidad de por lo menos 50 años o más, porque es un galvanizado en caliente que genera una superficie de protección que tiene por lo menos 200 micrones y eso va a ser muy importante para su durabilidad, situación que todos sabemos en estas estructuras metálicas son de poco alcance cuando la pintura o la protección no es de calidad. En este caso eso está asegurado, también estamos haciendo refugios para paradas de colectivo, gradas para las canchitas de fútbol de todos los barrios y eso parece algo muy simple, pero para nosotros es súper destacable porque nos apalancó para poder reequipar el astillero, por ejemplo, hemos comprado plegadoras de gran porte que el astillero había perdido en el momento que decidieron liquidar y rematar buena parte de sus instalaciones, hemos comprado dos tornos, una plegadora, estamos comprando maquinarias, grúas y bueno, todo eso nos lo está permitiendo también el apalancamiento que nos da el proyecto de los puentes que en este momento, esta semana montamos en Ezeiza el séptimo puente, tenemos cuatro simultáneos en construcción, en Morón, en La Matanza, en General Rodríguez, en Malvinas, Argentina y todos esos proyectos realmente a nosotros nos genera un entusiasmo muy grande de generarle al astillero este potencial. Finalmente, queremos decir que uno de los proyectos muy importantes y trascendentes es el proyecto del buque polar que sigue en la base del desarrollo de la ingeniería básica con la empresa Aker en forma conjunta con la oficina de ingeniería de Tandanor. Estamos desarrollando ya la segunda etapa, la primera fue entregada completamente, estamos totalmente en plazo, marzo, abril debemos recibir el proyecto completo y si tuviésemos la capacidad de lograr el financiamiento de unos 200 millones de euros, seguramente el año que viene nos va a tener presentes integrando a muchos astilleros porque justamente mañana se desarrollará en Tandanor la mesa naval a través del INTI de integración y de desarrollo de proveedores. Esta es la idea, que empecemos a trabajar juntos, nosotros no podemos hacer todos los trabajos y estamos, bueno, por supuesto aquí ahora vamos a mencionar algunos proyectos que queremos desarrollar con Río Santiago a través de la buena relación que hemos establecido en estos años y por supuesto que con todos los astilleros que puedan generar, digamos, aptitudes en distintos sectores de la construcción, lo hemos visto en vivo, cómo están trabajando, integrando distintos actores para que uno no tenga que generar o pensar un astillero demasiado grande y sí pueda incorporar pymes, incorporar otros astilleros que realicen fracciones del proyecto final y seguramente nos estaremos juntando para que eso sea una realidad. Finalmente tuvimos también la visión de encontrar respuestas, por ejemplo, el astillero Tandanor no se puede ingresar buques de más de 185 metros de eslora o muy cercano a esa dimensión y sí vimos que teníamos que pensar en utilizar el astillero de la base naval Puerto Belgrano, los dos diques, pero hace dos años cuando los fuimos a visitar nos dimos cuenta que corrían grave riesgo y que había que reconstruirlos y realizar una inversión importante. A partir de ese momento tanto el Ministro Rossi como el Ministro Tayana nos han permitido desarrollar proyectos muy importantes. El primero, electrificación. El astillero hacía 85 años no renovaba su terna eléctrica y donde había máquinas de vapor colocaron máquinas eléctricas, por ejemplo la sala de bombeo del dique 2 y cuando se prende la sala de bombeo el hospital se queda sin energía. En menos de seis meses tendremos toda la instalación completa y el dique va a funcionar a pleno. También encontramos que la compuerta externa que es un artefacto naval importantísimo, estaba abandonada dentro del dique 2. Es decir, que no solo no funcionaba lo que permitía casi 30 metros más de longitud de manga, perdón, de eslora para la reparación de buques, sino que además ocupaba un espacio casi de 35 metros dentro del dique. Con Río Santiago hicimos un acuerdo, Río Santiago tenía la ingeniería y los materiales primarios, la chapa para construir esa compuerta y Tandanor tenía la agilidad y la manera de resolver las cuestiones porque somos una sociedad anónima que funciona como tal, digamos, tiene que generar su desarrollo para poder subsistir y eso nos generó una cierta agilidad para la adquisición de los insumos y con esa sinergia estamos trabajando con Río Santiago. Ya han armado más de cuatro bloques, creo, y en poco tiempo seguramente vamos a poder comenzar a imaginar el traslado de la compuerta. Ya hizo Río Santiago la compuerta corrediza, que también es otro artefacto naval muy importante. Y bueno, entonces con esa situación estamos reponiendo el funcionamiento de los diques de la base naval. Pero también vimos que su grúa, la grúa Clay existente, tenía 60 años y esa grúa no podía funcionar más. Le pedimos a IMSA, que ahora también es una empresa de participación estatal mayoritaria como Tandanor, que tiene el 90% del Ministerio de Defensa y el 10% pertenece a los trabajadores. IMSA quedó con un esquema societario donde participa el Vice, participa el Banco Nación, el Banco de Mendoza, algunos acreedores y la familia Pescarmona en una pequeña parte. Con IMSA proyectamos una grúa específica de 40 toneladas, que además tiene un mayor alcance que la existente, y la vamos a construir en forma conjunta. IMSA construye con un convenio con la Armada la parte central de la grúa y Tandanor la parte de acero más pesada para que desde Tandanor salga la grúa para ser armada directamente allí en la base naval. Además de estabilización de todos los muros del dique, reparación de filtraciones, construcción de su esquema, de su tren de rodamiento de la grúa. Bueno, todos esos trabajos también fueron planteados por Tandanor. Luego, dos proyectos que son verdaderamente, que tienen que ver con la soberanía, la nueva base integrada naval en Ushuaia, que se va a construir. Tandanor generó el proyecto de las dos nuevas naves moduladas para el comienzo de este proyecto. Luego, entre IMSA y Tandanor construiremos un muelle para que un pórtico a la medida de un sincrolif pueda funcionar de hasta 1.500 toneladas, creo que en la idea de la Armada. Vamos a también tratar de construir eso en una nueva ubicación de la base naval integrada. Y finalmente, tenemos ya resuelto, en estos días terminamos el proyecto arquitectónico y estructural de la nueva base Petrel, una base que dejó de ser permanente y que ahora se va a reconstruir su casa, la casa Petrel, que es un proyecto muy lindo, que lo desarrolló el Comando Conjunto Antártico y que Tandanor aprovechó la capacidad técnica en la parte de ingeniería naval para estar presente. Donde además de la casa Petrel, vamos a poder construir los muelles y colaborar con el desarrollo de la campaña antártica. Y para cerrar, hemos, en estos dos años, recuperado la capacidad de trabajar en aluminio, estamos construyendo lanchas para parques nacionales, lanchas que eran muy necesarias y que el mercado no se las ofrecía, no sabemos muy bien por qué, se le cayeron tres o cuatro licitaciones y entonces tomamos el desafío de construir esas lanchas con proyecto propio. Y bueno, también hemos recuperado con el aluminio la posibilidad de construirle un pontón al buque Irizar, de manera tal que la logística de la campaña antártica cambia totalmente. En vez de ser una campaña con canastos y llevar eso con los helicópteros, hemos construido un pontón autopropulsado para consolidar la carga en contenedores de 20 pies y eso agilizó totalmente la campaña del año pasado y hoy están disfrutando el ahorro y el acotamiento de los tiempos en ese marco. Bueno, hasta aquí quedo a disposición para cualquier consulta. Bueno, muchas gracias. Muy interesantes todos los proyectos y ahora de igual manera, Pedro, si podés darnos una explicación de la situación actual de Río Santiago. Bueno, gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, siguiendo un poco en línea con lo que ha manifestado acá Miguel, ahí teníamos una presentación, un power para presentarlo, pero básicamente la idea es en la medida que aparezca empezar diciendo esto, ¿no? Hoy en día lo que tiene que ver con construcciones navales, el 94% de la producción global o de toneladas de usado para la construcción naval se desarrolla en muy pocos países, China, Japón, Corea y no me acuerdo de un otro más, pero está ahí. Entre esos países ahí se genera el 94% de la construcción mundial. El resto, el 6% está en otros lugares. También hay que decir que en los próximos años va a seguir habiendo un crecimiento en esa producción, porque, bueno, el 2035 implica una fecha tope en la cuestión de, en base a los acuerdos internacionales, el tema de que las construcciones no pueden tener más de 25 años de antigüedad. O sea, las normativas internacionales, la cuestión ambiental, llevan a que tengan que tomar en buena hora esas decisiones. Entonces vamos a tener un pico de crecimiento de la demanda hasta ese momento. También está la situación del problema de la situación de la globalización y lo que todos sabemos, esta cuestión de enfrentamiento entre la potencia hegemónica hasta este momento de Estados Unidos y el crecimiento de China, que también lleva a tensiones comerciales, políticas, geopolíticas, obviamente militares también, y en la cual empieza a aparecer la tendencia de la necesidad de Europa y de algunos otros sectores de disminuir la dependencia de China en esto. Entonces, estas cuestiones las pongo básicamente como que son la ventana de oportunidad para la construcción naval en nuestra región, en América Latina y fundamentalmente en el Mercosur, tanto para el sector público como para el sector privado. La segunda cuestión que viene aparejado en esto es también la situación del cambio político en Brasil, y que nosotros tenemos la expectativa que va a haber de vuelta una orientación, porque ya lo hubo, estamos hablando simplemente de algo que ya pasó de vuelta a recuperar la capacidad de construcción en este caso de Brasil, pero estoy convencido que en esta etapa va a ser en el marco de una cuestión que tiene que ver con la integración regional. Entonces, van a aparecer factores que nos indican que de alguna manera hay que dar respuesta a esta demanda, por un lado global, y a esta cuestión que tiene que ver también con el interés regional de mejorar nuestra capacidad de construcciones navales. A todo esto hay un tercer tema que está ligado a lo que tiene que ver con el cambio de la matriz energética, que esto le toca a los astilleros de cerca. Esta estrategia que manifestó Miguel en cuanto a que el astillero no solamente es un ámbito para la reparación naval, la construcción naval o el desguace, lo están tomando la mayoría de los astilleros, salvo algunos muy especiales que están muy concentrados y tienen alta productividad y muchos contratos. El resto se ha convertido en todo el planeta en infraestructuras productivas que tienen como centro de gravedad la construcción naval, pero inmediatamente a eso utilizan su infraestructura para brindar otros servicios. O sea, taller, por ejemplo, metal mecánico u otro tipo de infraestructura que tienen dentro del lugar y ahí directamente esto apunta al espacio que se ocupa en el sector de las energías renovables, tanto en la construcción de molino ebólico, he visto en el caso de Italia, Fincantieri, optimizar su planta de producción de turbinas, o sea, lo que parecía osolecto y ya no se usaba más en la industria naval, hoy las turbinas que utilizan el vapor es una necesidad para el tratamiento del biocombustible. Entonces, toda esa infraestructura se empieza a utilizar con otro tipo de orientación. Y nosotros en particular tenemos que empezar a ver también dos o tres cuestiones que nos tocan de cerca, algunas son muy públicas, que están siempre en el debate, que tienen que ver con que tenemos una extensión hidrográfica importante y marítima y que eso implicaría que tendríamos que tener equipamiento producido en el país para la cuestión tanto de la marina mercante o la cuestión de la cuestión petrolera y ese es todo un desafío, digamos, a resolver y que de alguna manera no desafía en la etapa que se enfrenta. Pero también está la cuestión de este cambio de matriz energética, todo lo que tiene que ver con el offshore y obviamente también lo que tenga que ver con cómo se transporta el hidrógeno o el amoníaco, también en esto cuestiones que tienen que ver con lo que se tiene que usar para hacer la transición energética. Está claro digamos que hoy pasar a la utilización del hidrógeno implica una mejora del rendimiento y una reducción del impacto de dióxido de carbono, motor de combustión tradicional, la conversión energética al 27%, el de hidrógeno al 31% y después entre las dos vectores para transportar hidrógeno amoníaco, las cuestiones de seguridad disminuye mucho con el uso del amoníaco y bueno, son tecnologías y herramientas que hay que utilizar inclusive hasta en el tema del transporte a través del gasoducto que es un poco lo que se está viendo ahora. Yendo a la cuestión del astillero Río Santiago o la industria naval, creo que para la audiencia acá está claro que el origen se va a cumplir el año próximo 70 años de la fundación del astillero Río Santiago por el general Juan Domingo Perón en su segundo mandato, y fue construido en base a la necesidad que tenía el país entre la cuestión de la primera guerra mundial y obviamente la segunda guerra mundial que atravesó el proceso de construcción del astillero. Bien, entonces, bueno, este el primer, ya lo pasamos, este, bueno, ahí. Este tema, bueno, garantizó que el país tuviera una infraestructura en que su momento fue creo que la más grande de América Latina que tuviera capacidad para resolver desde cero la construcción de artefactos navales para la defensa o para la seguridad y que rápidamente derivó ya que el país tenía una empresa como YPF y muy pocos años después se creó Elma, o sea, muy rápidamente el astillero pudo brindar su servicio a la marina mercante y a la necesidad de la flota de YPF. Esto le dio un ámbito, un mercado, una necesidad, una posibilidad de desarrollar con cierta efectividad esta actividad y centrada fundamentalmente en la construcción de embarcaciones. Esto así sucedió hasta el año 82, un poco el gráfico este lo que muestra como un escalón que reduce y se impacta sobre la cuestión de la vida del astillero y su productividad y su capacidad. Hay que decir que funcionó también en ese desarrollo como sociedad anónima del Estado Nacional junto con el otro dispositivo que tenía en ese momento la empresa que era Tandanor y que después se sumó después más tarde el Storni pero que tenía otro objetivo. Pero ese dispositivo productivo que tenía y que estaba ligado a la defensa fundamentalmente a la marina después de la guerra de Malvinas en el 82 tuvo un declive abrupto o sea desapareció el presupuesto producto de la derrota de Malvinas eso también afectó la cuestión de seguridad al país o sea la prefectura y obviamente la apertura democrática que estuvo condicionada desde el punto de vista económico y también por algunas cuestiones que pasaron de la cuestión de la dictadura militar llevó que los presupuestos tanto de seguridad y defensa fueran afectados fuertemente y esto impactó claramente en la vida del astillero Río Santiago después vino otro escalón hacia abajo muy grande que es el año 92-93 con las políticas de privatizaciones el paso de los puertos a la provincia la privatización de ferrocarriles la privatización de YPF obviamente si privatiza YPF desaparece la flota de YPF que hoy es una una mix entre una empresa privada y una sociedad anónima de trabajadores nacional shipping y este o superflota y este también bueno muchos organismos que necesitaban embarcaciones desaparecieron desaparecieron la privatización del sistema del canal troncal Paraná Río de la Plata también llevó a que se concesionara y aparecieran otros actores que no construyen embarcaciones ni dragas en el país y obviamente eso produjo un efecto muy grande que llevó como lo decía Miguel la privatización de Tandanor después recuperada en una gestión más adelante de Néstor y en el caso de Astillero Río Santiago la provincialización como un ente provincial que perdió los elementos que tenía positivos de la gestión a nivel nacional en cuanto a su figura jurídica la cuestión presupuestaria y además se le agregaba están en el ámbito provincial con las limitaciones que significa manejarse en una provincia que no tiene como objetivo principal la cuestión productiva en sus ejes esto independientemente que la provincia de Buenos Aires tiene el doble de habitante que Noruega y Noruega sabemos la capacidad que tiene de generar industrias y desarrollo y el potencial que tiene en construcción naval si podemos pasar bueno un poco la idea es para no aburrirlo con esto que ustedes creo que también lo conocen simplemente es un ordenador las dos cuestiones el marco internacional la situación regional y la situación que se encontró el astillero es un poco el que hacemos en esta etapa entonces uno de los temas es que había una cuestión básica que si queremos rescatar la industria naval en nuestro país y a nivel regional bueno el primer punto tenemos que colaborar entre nosotros tiene que desaparecer una competencia innecesaria que aparte de no ser productiva lo único que hace es anular esfuerzo en un país como el nuestro que tiene condicionamiento en cuanto al tema de divisa y también la política neoliberal ganaron la cabeza de muchos sectores empresariales sindicales comunicacionales burocráticos entonces lo primero que sale es no se puede hacer en el país no se puede construir no es posible se va a tardar mucho tiempo algunas de estas cosas tienen algo de verdad pero esa verdad fue construida en base a una política que generó que se genere ese ambiente y esa situación bueno yo creo que nosotros hoy estamos en una etapa primero de generar la colaboración entre astilleros públicos y obviamente inmediatamente también con el sector privado y esta colaboración solamente se puede hacer trabajando en conjunto los actores políticos las líneas gerenciales y profesionales dentro de los astilleros públicos y las organizaciones sindicales que en definitiva han sido los actores que han permitido que en el caso de Tandanor se pelee para la reestatización y que hoy tenga un proyecto posible y el astillero Río Santiago que en base a la estrategia de resistencia del sindicato ATEC que representa a los trabajadores pudo sostenerse esa actividad y estar hasta el día de hoy y preservar un recurso humano y una infraestructura que es invaluable no es lo mismo empezar de cero como pasó con lo que construyeron el astillero y lo fundaron en el 53 que empezar con una historia que ya ya tenemos entonces bueno esta parte disculpen pero yo a mi vista ya no no me da con el este y para ver de lejos creo que tampoco bueno permiso disculpen bien entonces el problema que tenemos ahora que hoy estamos en una situación que si queremos empezar puede haber algunos que nos desafíen y digo bueno si tienen tanta capacidad y saben bueno por qué no hacen todo bueno el problema es que desarrollar ingeniería para producir una embarcación no es algo que se puede hacer en dos meses lleva años de trabajo entonces cualquier proyecto inclusive hemos vivido la experiencia nosotros hay muy poco acá con Miguel y con otro y le preguntamos sobre un proyecto de una embarcación a un astillero privado y nos dicen este sí este lo tenemos tiene la clase está aprobado ha sido construido esto se lo podemos dar en dos o tres meses y este no este no este necesitamos 25 meses estoy hablando de un astillero privado de primer nivel que tiene escala global para producir entonces exigirle a la industria nacional digo a los equipos de ingenieros que pueden tener lo que sirve el astillero público que se pueda hacer eso algo de la noche a la mañana eso no es real no es realista entonces tenemos que empezar un trabajo que implique resolver la necesidad que tiene nuestro nuestro estado en diferentes áreas y también el sector privado y la primera etapa de reconstrucción es empezar en una etapa que podríamos llamarlo de armaduría de la parte constructiva disponer de la ingeniería que puedan proveer astilleros ya reconocidos y en el mientras tanto por supuesto y trabajando en la ingeniería de proyectos que se tienen que desarrollar para el futuro una cosa no niega la otra para eso va a haber que tener el respaldo del ministerio de ciencia y tecnología u otros actores que puedan financiar eso porque estas cuestiones no es que son gratis y de algún lado sale pero se puede iniciar este proceso de manera rápida pero la primera etapa es poner en funcionamiento los astilleros en forma plena y con la colaboración también del sector privado atendiendo las situaciones que debido a las escalas pueda ser uno o pueda ser otro y de manera colaborativa entre todos porque eso después va a llevar que si se entra en un proceso de sustitución de importaciones y desarrollo de proveedores esos proveedores van a poder brindar servicio al sector privado al sector público a nivel regional y también si hay alguno que se especializa y es muy bueno puede ser un actor a nivel global como pasa en el sector automotriz o sea no estoy planteando nada que no sea imposible bueno la variable ahí en cuanto a las cosas que se puedan utilizar ya estaban ahí en el cuadro uno de los objetivos importantes ahora en este momento bueno es este el de recuperar la confianza de los potenciales clientes la diversificación de la producción que ya Miguel lo planteó claramente y yo también lo hice y la orientación que esto está fundamentalmente a dar respuesta a los ministerios de economía a los ministros de economía o sea por más amigos que sean los ministros de economía miran cuántos dólares salen y cuántos entran o sea olvidémonos de lo que quieren privatizar todos los más neoliberales lo que dicen que es mejor traerlo de Corea hablemos de los que están más cercanos lo que más están más cercanos le tenemos que explicar y tenemos que garantizarle que la construcción naval la industria de construcción naval es un proyecto posible para un país como la Argentina y que también es que pueda generar todo un proceso de crecimiento y no alcanza con el discurso que el astillero es industria de industria que es un potencial que dinamiza tenemos que explicar claramente que el proyecto nuestro más allá del apalancamiento inicial que pueda tener por las obras que nos demanda el Ministerio de Defensa el Ministerio de Seguridad Ciencia y Tecnología los dos oceanográficos que estamos hablando el sector privado lo que podamos hacer con el sector público y privado en cuanto a estructura metalmecánica para el sector petrolero para el sector minero para el sector nuclear para el transporte para todo eso todo eso sirve para apalancar que el sector vuelva a reconstituir sus capacidades humanas física y poder llegar a niveles de productividad adecuado para ser competitivo pero en la medida que se hace eso está claro que tenemos que orientar rápidamente nuestra capacidad productiva por lo menos al 50% de la exportación con eso rompemos esa cuestión que nos limitaría si a ustedes le damos este trabajo van a después nosotros podemos explicar los costos financieros o sea explicación tenemos pero del punto de vista comunicacional la explicación que tenemos que dar tiene que ser muy contundente o sea que el desarrollo de la construcción naval va a llevar a que el país no pierda divisas en algún momento y este es un proceso que no es corto pero tampoco es imposible hacerlo en un laxo equis de tiempo bueno los objetivos después a corto y mediano plazo obviamente son estos recuperación de la cadena productiva local digo ahí de alguna manera la colaboración con el instituto de tecnología y otro tipo de instituto es clave porque una empresa mediana una pyme una mediana o una grande que hoy certifica en cuanto a condiciones de calidad para el sector nuclear para el sector petrolero para el sector minero para el sector aeroespacial yo supongo que no hay ningún impedimento para que clasifique para el sector naval ahí lo que hay que hacer en vez de empezar de cero es bueno reorientar a ese sector y facilitar que tengan las certificaciones necesarias para convertirse proveedores del sector naval y poder cumplir con todos los requisitos el tema de la obtención de financiamiento público para inversión infraestructura y equipamiento bueno eso supongo que después Pancho lo va a explicar mejor que yo porque viene con una historia en este tema con el resto de las organizaciones sindicales y las cámaras productivas tanto la FINA como la BIN trabajando en ese tema o sea que eso de cuáles son las necesidades en cuanto a la línea de apoyo financiero que tiene que haber en nuestro país está clara pero tenemos que mirar con atención que estos cambios en Brasil pueden llevar también que haya una iniciativa de apoyo va a tener un cambio de estrategia de Brasil no pensar en Brasil solo eso también vale para nosotros los argentinos pensamos que somos los mejores en todo y que resolvemos todo y le damos explicación a todo bueno este tema también vale para Brasil vamos a tener que entrar en una etapa de trabajar en común de manera colaborativa para poder despegar este sector bien después lo de lo obvio lo de cerrar con trataciones que permitan utilizar la capacidad del astillero al máximo buscando diferente área esto lo planteó muy bien Miguel para Tandanor articular con otro astillero para potenciar nuestras capacidades esto es clave o sea nosotros hoy hay una una estrategia que fue de los gobiernos anteriores de apoyar al sector pesquero porque ahí hay recurso económico pero quedó una limitante o sea hasta determinado determinada eslora no hay importaciones que se tienen que construir a nivel nacional y a partir de ahí otro bueno tenemos que desafiarnos nosotros mismos la infraestructura que tiene el batillero público que es más grande ponerlo al servicio también del sector privado el sector que está ligado a la pesca y apuntar a desarrollar y construir la embarcación en el país de las embarcaciones más grandes no sólo la de 32 33 metros que construye con TESI SPI sino apuntar a embarcaciones más grandes que es también donde está el recurso los poteros los arancastineros todo ese tipo congeladores me parece que ahí el sector público con la infraestructura que tiene Astillero Río Santiago y Tandanor pueden ofrecerle un servicio a nosotros nos sirve para mejorar nuestra capacidad instalada y tener trabajo y al sector privado para poder generar y crecer y generar más negocio para sus empresas bueno el otro tema que es clave para este periodo de reconstrucción es la relación de los astilleros fundamentalmente en este caso Río Santiago pero me animo también a incluir con el permiso de Miguel en el caso del astillero público es la alianza estratégica con astilleros públicos de otro lugar en este caso lo hemos nombrado con nombre y apellido o sea Navantia o Fincantieri o el astillero público francés con cualquiera de ellos podríamos trabajar y tener una alianza estratégica de largo plazo que nos permitiría aprovechar la experiencia de ellos cuando tuvieron que reconvertir la industria naval y que lo hicieron tanto del punto de vista del gerenciamiento de la empresa de la relación con el Estado como también la relación laboral con los sindicatos porque en el caso de los sindicatos europeos han sido actores entonces me parece que esa experiencia no tenemos que desaprovecharla aprovechar la capacidad de relacionamiento de esta gente que dice que se queja que nunca entra al mercado latinoamericano bueno la forma de entrar también es apoyar el traspaso de tecnología el traspaso de trabajo la fortalecimiento de los astilleros públicos en el caso nuestro lo mismo vale para la región entonces me parece que ahí hay mucho para ganar en generar una relación estratégica y eso tiene que ver con lo que plantee de entrada la cuestión geopolítica y la necesidad de que van a tener relocación de algunas actividades y nosotros tenemos que ver esa ventana de oportunidad y aprovecharla al máximo y obviamente fundamentalmente no nos podemos olvidar de la política tanto en su aspecto social, gremial y político en sí mismo que es lo del Consejo Económico y Social de la producción naval porque esto es clave para poder tener una visión estratégica en este tema y de largo plazo los recursos que tiene Río Santiago es fundamentalmente los humanos la provincia ha decidido en esta etapa de la gestión del gobernador Axel Kicillow con la relación con el sindicato se recompuso la relación en base a que casi no hay deuda pendientes con los trabajadores que van de atrás en nuestro caso habrá deuda para adelante pero no para atrás con los proveedores también se hizo lo mismo entonces hay una relación que hace pensar que se puede tener una relación armoniosa hacia adelante para promover todo este desarrollo y también hay una voluntad del gobernador y su ministro de colaborar de manera efectiva para que el astillero despegue en su capacidad productiva entonces esa parte implica de alguna manera que se ha mantenido el recurso humano las 3.000 personas que están en el astillero de Río Santiago la provincia paga los sueldos religiosamente y hay disposición también para seguir en esa misma línea de lo que tiene el astillero en sí mismo bueno un departamento de ingeniería que también producto de esto de recuperación se actualizó todo lo que tiene que ver con el software y hay también una decisión política de avanzar por ejemplo si vamos a pegar un salto tecnológico la idea de la propuesta que tenemos para trabajar en el astillero de Río Santiago es directamente al desarrollo de lo que tenga que ser impresora 3D en polímero materiales no ferroso y ferroso y apuntar directamente ahí el salto tecnológico y no buscar cuestiones que todavía pueden funcionar durante años de manera razonablemente bien o sea hay que aprovechar la capacidad instalada a lo máximo posible antes de hacer un salto en alguna de las áreas productivas pero en el caso de la impresora 3D creo que ahí sí hay que pegar el salto con la colaboración de los ministerios respectivos obviamente eso nos lleva a que vamos a necesitar implementar y ahí no estamos en todo lo que estamos diciendo no estamos inventando nada son cosas que se han visto en otro lado y por ejemplo la relación con la infraestructura universitaria el vínculo para poder de ahí sacar los recursos profesionales y la línea de trabajo que permitan modernizar todas estas instalaciones y prepararla para el siglo XXI la industria 4.0 no es un objetivo lejano es un objetivo cercano y con decisión política con decisión administrativa y con los recursos se puede llegar de manera muy rápida y es lo que hemos visto en otro lado obviamente el Instituto Nacional de Tecnología Industrial es clave en esta relación y en este vínculo y después hay cuestiones que son ya de carácter general que la hemos planteado en diversas cuestiones pero por ejemplo una que nos va a demandar mañana una reunión con el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene que ver con las embarcaciones que cuidan el medio ambiente que protegen el medio ambiente o sea si se va a desarrollar el offshore tenemos que tener garantía que se va a proteger nuestro mar en nuestra fauna y que eso se va a hacer en condiciones para eso se necesita tener la embarcación adecuada para garantizarla en nuestra sociedad que lo que se va a hacer y se debe hacer porque no hay otro camino se va a hacer en las condiciones de seguridad y de respeto al medio ambiente como corresponde y para eso hay que tener resolver estas necesidades por último tenemos que aprovechar sacar ventaja digo hay consecuencias negativas en la disputa a nivel de geopolítico global pero esta región como lo ha hecho la Argentina históricamente en otras oportunidades tenemos que saber sacar el provecho para resolver las necesidades de nuestra sociedad y eso se tiene que hacer a través de la integración regional así como no podemos estar separados Tandanor de Astillero Río Santiago y tenemos que tener una política de trabajo en conjunto con el sector privado y esto se tiene que hacer en colaboración y en congestión con los trabajadores porque si los trabajadores fueron los que sostuvieron y resistieron para que esto existiera hasta el día de hoy de acá en adelante también esto hay que hacerlo con ese mismo compromiso y esto solamente también se puede lograr a través de la integración regional y esta colaboración también nos llevaría a poder tener cierta garantía de resultado en lo que estamos buscando disculpen la extensión pero bueno me parecía que era necesario darle una mirada de lo que estamos trabajando en este momento o sea no es un documento sino es lo que estamos haciendo gracias bueno muchas gracias Pedro y Miguel por la visión estratégica muy interesante de los astilleros del Estado quiero destacar un par de conceptos que me parecen fundamentales esta situación geopolítica y los cambios que se están dando a nivel internacional la guerra post pandemia han puesto en evidencia algunas cuestiones claves como el tema de la importancia de la logística la necesidad del mundo de alimentos y de energía son factores claves tanto en este evento como en otros que se vienen desarrollando son conceptos que están claros y que la Argentina tiene una oportunidad y creo que el compromiso de todos es poder trabajar en conjunto para estar a la altura de poder aprovechar esta oportunidad y esta ventana que el mundo nos está abriendo porque requiere los productos que la Argentina tiene me parece que ahí tenemos bastante para trabajar es cierto que la Argentina tiene una situación macroeconómica muy difícil lo sufrimos en los astilleros a la hora de importar la inflación la diferencia a cambiar es decir hay unas cuestiones que necesitamos trabajar y prepararnos pero creo que las oportunidades están ahí afuera y hay mucho y depende de todos nosotros otro concepto muy interesante que plantearon en varios pasajes tanto Miguel como Pedro y me parece que es fundamental es la unión que el sector naval logró en estos últimos años se creó últimamente la mesa del Consejo Económico y Social de la Industria Naval ha sido un vector determinante para poder articular las tres patas fundamentales de cualquier actividad ha estado involucrado el Estado a través de su ministerio o ahora Secretaría de Producción o los diferentes ministerios que tienen acción hemos estado presentes todas las cámaras que reúnen a los astilleros privados han estado los astilleros públicos y han estado los distintos gremios tanto de los astilleros privados como de los astilleros públicos todos sentados en una misma mesa obviamente hay diferencias pero también hay muchos puntos en común y creo que la fortaleza que se ha desarrollado en el sector últimamente ha sido estar y tener la capacidad de trabajar en los puntos en común eso ha llevado a que ustedes pueden ver como desde los astilleros del Estado y en el caso de los privados también está la voluntad de trabajar juntos desarrollar proyectos que sirvan con una visión común me parece que esa es una de las grandes claves hemos trabajado muy fuerte en la sustitución de importaciones como explicaba en la reunión que tendremos el día de mañana un tema clave para la industria naval que es el tema de la eliminación de la importación de buques usados es algo en lo que nosotros peleamos muy fuerte desde nuestro sector no tenemos ningún problema y además queremos abrirnos a la competencia lo mostraba Pedro en la visión de importación de exportación perdón del astillero no tenemos ningún problema con competir con empresas internacionales y nos parece un gran desafío poder hacerlo pero es claro que no podemos competir contra barcos usados es totalmente dañino para la industria pero no solo para nuestro sector sino para el desarrollo del país entonces ahí vamos a seguir trabajando muy fuerte para evitar esa competencia desleal y sí que se puede abrir la competencia sana y la producción de nuestros astilleros no solo para el mercado local sino para las exportaciones pero bueno para no extenderme demasiado me gustaría darle la palabra a Pancho y como puntapié inicial tener la visión tan importante del sector de los trabajadores en palabras de Pancho de ver qué es lo que está viendo el sector y bueno de todo esto del consejo y demás el trabajo conjunto cuáles son las conclusiones que nos puede brindar gracias Marco buenos días a todos y todas la verdad que estar en este ámbito para nosotros representando a los trabajadores es importante es importante porque creo que es necesario tener la voz tener la voz de los trabajadores fundamentalmente cuando desde nuestro sector como decía Marco hemos trabajado en conjunto para unir a todos los sectores manteniendo y respetando los intereses de cada uno consensuando es el término que más me gusta usar hemos avanzado muchísimo en este sentido quizás si nos quedáramos con el vaso medio vacío lógicamente estaríamos diciendo no estamos trabajando a pleno no está reactivándose la industria naval a pleno como nos gustaría como necesitamos como necesita nuestro país pero si tomando un punto de partida yo vengo de luchas de más de 30 años para defender el astillero Río Santiago para que no lo privaticen para mantenerlo abierto y hasta ahora lo único que logramos es sobrevivir con políticas de distintos gobiernos ¿no es cierto? manteniéndonos a la distancia vegetando sin proyectos importantes y lo que queremos los trabajadores no solamente alcanza con la lucha en la calle sino que también necesitamos tener mesas de diálogo mesas de discusión mesas donde podamos pensar en voz alta y llevar nuestros proyectos adelante yo creo que nuestro país necesita de esta discusión necesita de la discusión de los trabajadores los empresarios pero si voy a marcar una diferencia cuando yo hablo de empresarios hablo de empresarios nacionales hablo de las grandes empresas pero también de las pequeñas que son importantes para nosotros una grande empresa es como la nuestra el astillero uno de los cinco más grandes de Sudamérica y el más grande de la Argentina nosotros todavía estamos lejos de lo que planteaba Miguel en cuanto a a la reactivación del astillero Tandanor pero es un avance porque cuando retiramos la mirada mezquina miramos de que hay un astillero que se está reactivando cuando retiramos es un astillero público cuando estamos retirando esa mirada mezquina vemos que hay una renovación de una flota pesquera y se está reactivando en astilleros que por ahí construyen buques de menor porte que en el astillero Río Santiago o en el astillero Tandanor entonces esto no se logró de un día para otro esto se logra con trabajo con propuestas con unidad que es difícil construir una unidad no es fácil y esa unidad se construye estando siempre en el mismo lado dejando algunas cuestiones menores para pensar en un proyecto de país creo que Pedro y Miguel y Marco también plantearon claramente cuáles son o cómo se está digamos desarrollando en el mundo la industria naval o la marina mercante tenemos muchas cosas para discutir muchas cosas para charlar para construir sobre esa discusión y me parece que el camino es en el caso nuestro de la mesa de consenso la mesa de económico consenso social la mesa naval creo que para nosotros es importante tener una mesa en ese marco nosotros venimos del 2013 aproximadamente quien les habla cuando era secretario general junto de ATE en Senada empezamos a participar de mesas para llevar la ley de industria naval y marina mercante ese proyecto para llevárselo al congreso y así empezamos a discutir lamentablemente no pudimos concretar nada salvo instalar el tema visibilizar el reclamo hasta el 2015 bueno el 2015 para acá necesitábamos unirnos como dijo Marco y en esa unidad logramos tener una mesa donde nos mirábamos la cara y nos preguntábamos todos quien había hecho negocio de todo tanto de los artilleros públicos como de los artilleros privados como de las cámaras empresarias y concreto salían todas las mesas que todos sobrevivimos entonces era necesario cambiar unificar pero respetando los intereses de cada uno sino iba a ser muy difícil poder avanzar en un proyecto todos teníamos que ceder algo y todos cedimos algo y así salió dividida que no era nuestra idea la ley de marina mercante y la ley de industria naval donde ahí teníamos un fondo de financiación para nuestros empresarios para nuestros astilleros y para nosotros creíamos que era fundamental tener esa financiación porque sin financiación no hay posibilidad de construir barcos o de llevar adelante cualquier obra y así empezamos a construir esa ley que termina siendo votada casi unánimemente en diputados si no me equivoco y en senadores en forma unánime no fue la ley que queríamos todos fue una ley posible le llamábamos donde ahí logramos que el Estado y los organismos del Estado Nacional dejaran de comprar buques usados o buques nuevos fuera del país porque cuando hablan de que por ahí no hay plata en el país nosotros decíamos pero si para comprar los buques afuera como es el caso de Francia que compraron cuatro buques gastándose 374 millones de euros porque eso no se invierte en el país porque no se hace en nuestro país y se reactiva este nuestro sastillero y se generan manos de obras en nuestro país que es el discurso que normalmente escuchamos de la política recuperar la industria nacional y nosotros vamos en esa dirección nosotros queremos que se recupere la industria nacional y creo que el desafío está y lo podemos hacer pero lógicamente necesitamos decisiones políticas y ahí es donde apuntamos y a donde queremos llegar si bien es cierto que logramos digamos que pudiéramos por lo menos los organismos del Estado poder construir en astilleros nacionales todavía no alcanza porque avanzamos en la renovación de la flota pesquera eso es cierto pero también hoy se sigue planteando de algún sector comprar los buques usados fuera del país creo que Marco lo dijo no estamos en contra de que se compren esos buques usados si los necesitan hoy pero también necesitamos que se imita una orden de construcción en astilleros nacional no importa si es privado o público porque no vamos por un solo sector vamos a defender a todos los astilleros vamos a defender la industria nacional la reactivación de la industria nacional naval perdón entonces nos parece que dividirnos es un error volvemos a cometer los mismos errores donde creemos que sectorialmente podemos defendernos y estamos convencidos y está demostrado que en todos estos años que pasaron solo no se salva a nadie por eso es que no quiero extenderme mucho más creo que fueron claros tanto Pedro como Miguel y Marco para nosotros la dirección es unificar y seguir peleando seguir gestionando en nuestro caso y teniendo propuestas y proyectos donde realmente primero está el país porque creo que es el país que contempla el interés de todos si nosotros no tenemos esa mirada y solamente tenemos una mirada de salvarnos un sector en forma sectorial o en forma personal creo que vamos a cometer los mismos errores que venimos cometiendo hace más de 30 años es una sugerencia es un pensamiento en voz alta para nosotros dentro de lo que venimos participando no están los enemigos los enemigos están aquellos que realmente se llevan la plata fuera del país donde se endeudan o endeudan a nuestro país lógicamente y eso nos va haciendo cada vez más dependientes creo que tenemos que salir el desafío es salir de esa dependencia económica para poder lograr los objetivos que necesita nuestro país estamos en el sector de la industria naval en nuestro bastión en nuestra pelea y nosotros la batalla la vamos a dar de ahí pero en forma constructiva dialogando haciendo propuestas y buscando la unificación de todo el sector sea público o privado creo que estoy convencido que ese es el camino difícil que lleva mucho tiempo pero no es imposible gracias bueno se acerca Ariel evidentemente ya a la hora del almuerzo nos están mirando todos con cara que se quieren ir así que bueno muchas gracias no sé si tanto Pedro como Miguel alguna conclusión final dos palabras de cierre y bueno ya después le pasamos a Ariel bueno muchas gracias por la invitación Globalport todos los años realmente nos sorprende con los eventos y la convocatoria pero fundamentalmente lo que queremos dejar es este mensaje de trabajo en conjunto en unidad tenemos ahora a punto de disparar varios proyectos en forma conjunta mancomunada los dos astilleros pero que seguro van a involucrar a otros astilleros también privados nacionales y iremos caminando tenemos que recuperar ingeniería esta es la realidad tantos años de perder el training de proyectar y desarrollar no es fácil recuperar esa técnica y lo estamos haciendo lo estamos haciendo hemos incorporado equipos de todas las universidades para el buque polar seguramente con un desafío que estamos a punto de comenzar con Pedro vamos a seguir incorporando ingenieros tratando de por supuesto recuperar algunos de los mejores que se fueron a otros lugares porque la realidad es que cuando nosotros charlamos con los astilleros extranjeros siempre encontramos un profesional argentino trabajando en esos lugares así que bueno esta es la idea recuperar esa posibilidad el FONDEF nos está dando esta perspectiva de trabajar en proyectos plurianuales y con financiamiento se pueden seguramente hacer y digamos alcanzar sueños que hace muchos años no podíamos ni pensarlo gracias bueno gracias gracias a Globaport que nos permite estar intercambiando esto y nada es el mismo mensaje o sea que hay que que es una etapa de colaboración de integración de reunir voluntades de pensar bueno esto que decía Pancho ver el vaso medio lleno y hacer el esfuerzo en esa dirección y aprovechar esta oportunidad que tenemos en este momento por las cuestiones regionales geopolíticas y también por la decisión de algunos de los dirigentes nuestros que hay que empujar y que hay que tener de vuelta la recuperación del sector naval así que nada muchas gracias y a disposición no no sencillamente creo que lo que tenía que decir lo dije así que mantengamos el camino como dijo Pedro Miguel creo que estamos en un momento importante donde estamos dejando de lado algunas cuestiones del sector para unificarnos para colaborar entre nosotros y sin lugar a duda también estamos a disposición de seguir sumando para la unidad del sector de la industria naval la marina mercante porque los dos sectores van de la mano creo que eso lo tenemos que tener en claro lo tenemos en claro los trabajadores y estamos convencidos que ese es el rumbo gracias bien muchísimas gracias muchísimas gracias a los cuatro vamos a hacer una pausa ahora gracias